Toda la EL surgió hace 10 años, gracias a la idea de la señora Raquel Seitune de Unión Femenina Montesinaí, de tomar un momento para acercarnos a Shem y agradecerle por todas sus bondades, por permitirnos ver lo bueno que tenemos y enseñarnos que sin importar las circunstancias en las que nos encontremos, siempre tenemos mucho que agradecer. Este año, a pocos días de Hanukkah, agradecimos a Dios por la luz que ilumina el mundo. Esta luz nos permite ver la semejanza que tenemos las personas con Hashem a través de las virtudes. Fue una noche mágica y muy conmovedora para toda la gente que asistió. Muchas felicidades a todas las personas que participaron y en especial, un reconocimiento a Unión Femenina Montesinaí por siempre traernos alegría en todos sus eventos.